Y el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, pidió a las autoridades nacionales acelerar los trabajos de mitigación en el río Piura. También solicitó el cambio del general de la policía en esta región. Muy preocupado se mostró el alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, ante un posible retraso en los trabajos de mitigación frente a la llegada de las fuertes lluvias y el fenómeno del niño global y costero. Por ello pidió al Ministerio de Agricultura y el ANA acelerar dichas acciones a puertas de finalizar el año 2023. Una de las preocupaciones que tenemos como alcalde de la ciudad es la descolmatación del tramo urbano. Si ustedes se dan cuenta, se está descolmatando en la zona de los ejidos, nosotros que ya hemos comenzado del puente grado hacia la joya, pero el tramo urbano no se ha tocado nada. Yo creo que sí, no solamente por la no descolmatación, sino que tenemos un problema también de las tablestacas, ¿no es cierto? Hay tablestacas que no se han reparado. En otros temas, el burgo maestre Gabriel Madrid cuestionó la medida del estado de emergencia por delincuencia en su llana, por resaltar que este flagelo ha migrado a otras zonas de la región y la ciudad de Piura no es la excepción, pues durante los últimos días se han registrado varios asaltos a mando armada en cualquier hora del día. Hemos pedido, no solamente en este momento el cambio del general, sino que hemos pedido que de alguna u otra manera se declare a Piura en emergencia. El haber declarado a Ciudad en emergencia sin un plan estratégico ha traído la migración de delincuencia hacia acá. Y eso lo estamos viviendo. Nosotros estamos tomando acciones preventivas, pero las acciones inmediatas de control que tiene que tomar la policía, en este momento, con el mayor respeto que tiene la policía, se ha escapado de las manos, ¿no es cierto? Yo creo que es el momento de que se dé un paso al costado para que venga una persona a refrescar el espacio y poder ya tomar las acciones pertinentes que tiene que tomar. Finalmente, el alcalde Gabriel Madrid lamentó que hasta la fecha los procesos de investigación y fiscalización a cargo del Ministerio Público respecto a los malos trabajos en las pistas continúen dilatándose y hasta la fecha no haya responsables de la afectación ocasionada hacia la población.